Es muy bueno que el Presidente de la República nos haya tomado en cuenta en este tipo de programas para estar en familia, como por ejemplo impartir más valores, más enseñanza todavía a la gente. No sabemos realmente cómo alimentar a nuestros hijos y es por ello que vi de buena manera cómo nos enseñan, cómo nos educan, cómo nos imparten valores para poder nosotros también transmitir a nuestra pequeña hija.